Está este asunto, nunca falta, ya sabe usted, las extorsiones, los vivos que se quieren pasar de vivos, los que engañan a la gente, y bueno, pues con un elemento como las becas, las becas que está el gobierno mexicano generando para millones de personas en este país, hay un fenómeno del cual alerta la propia Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Benito Juárez, estamos en la línea telefónica con Leticia Ánimas, que es la Coordinadora Nacional de estas becas, y le aprecio que está aquí para que nos cuente qué demonios está pasando y por qué alertan a la población de esto. Buenos días, Leticia, bienvenida, gracias por estar aquí. Buen día, Carmen, buen día a tu auditorio, pues sí, como lo dices, estas situaciones que nos ponen al límite como personas, como seres humanos, pues sacan muchas cosas, y ahí hemos detectado en la Coordinación Nacional de Becas, por lo menos intentos de extorsionar a los beneficiarios. Se está dando sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, de la que soy oriunda, están contactando a algunas beneficiarias por llamadas telefónicas, y diciéndoles que se sacaron una camioneta, una cantidad de dinero en efectivo, y además algunos teléfonos celulares, y que para obtener este nuevo beneficio que va acompañado con las becas, porque ellas tienen tiempo en este programa, deben depositar una cantidad de dinero en una tienda de conveniencia a una cuenta bancaria. Esto se ha venido repitiendo, hemos estado alertando a la población. Esta, bueno, es de las formas más burdas que se han pretendido instrumentar, pero hay otras que ya se detectaron por la propia Secretaría del Bienestar, en la que, pues, se han elaborado inclusive tarjetas, supuestas tarjetas bancarias del Banco del Bienestar, para entregarlas a la gente, y para activarlas tendrían que estar depositando 300 pesos las personas. Todos los programas, todos los trámites que se hacen en el Gobierno de México son gratuitos. Sí, en algunos casos, como en las becas Benito Juárez, usamos algunas plataformas de internet para registrar a los becarios, pero esto lo trabajamos en conjunto con las autoridades del Sistema Educativo Nacional. No es que alguien vaya y se registre y nada más, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de educación superior, ellos hacen su propio trámite a una plataforma propia del Gobierno de México, de la Secretaría de Educación Pública, que está en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y ahí esta información se valida también con las propias universidades, con los tecnológicos, con todas las instituciones de educación superior del país. Entonces, estamos haciendo un llamado a la población a que no se deje sorprender. Sabemos que es un momento de muchísima necesidad para todos. Nosotros, en el programa de becas Benito Juárez, pues estamos llegando a la población más vulnerable. Es nuestra prioridad. Tenemos más de 10 millones de becarios en el país, en todos los niveles educativos. Y, bueno, algunas personas, por desgracia, que no tienen todavía acceso a los servicios bancarios en sus localidades, tenemos que llegar a estas comunidades a instalar una mesa de atención. Ya son muchos menos que los que había antes en este programa, sobre todo en educación básica, que casi el 80% de los beneficiarios recibía a través de dinero en efectivo sus becas. Bueno, ya tenemos un 30% en los 17 meses que llevamos en el gobierno. Hemos reducido considerablemente el manejo de efectivo y tratando de bancarizar a todos los beneficiarios. Pero tenemos, en este momento, por ejemplo, se nos plantea una dificultad con los estudiantes de educación media superior, que, como tú sabes, hasta hace poco no podían tener una cuenta bancaria. Ya se aprobó la reforma en el Congreso de la Unión para dar esa posibilidad a los menores de 18 años, pero aún faltan algunos trámites como la expedición de los lineamientos por parte del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de valores que fijarán los límites de estas cuentas que se darán a los menores que están inscritos en los programas sociales. Así fue como el Congreso de la Unión aprobó esta reforma para posibilitar la apertura de cuentas a los menores. Entonces, estamos en este momento pues trabajando en opciones para hacerles llegar su código de barra, su QR a los jóvenes de educación media superior y que puedan acudir a una institución bancaria a hacer el canje por su beca. Nos hemos demorado un poquito, están ajustando las plataformas para tratar de que esta nueva forma, este nuevo método de pago, de hacer llegar las órdenes de pago, los métodos de cobro, pues sea electrónico, precisamente porque así nos lo está demandando esta condición de la pandemia que estamos viviendo, esta situación de contingencia de salud que estamos viviendo. Dime una cosa, Leticia Ánimas, Coordinadora Nacional de Becas de Bienestar Benito Juárez. ¿Cuántas becas se están distribuyendo en este momento en México? En este momento, 10 millones 500 mil becas. Y con lo que pretende el Presidente de la República en términos de una reestructura del presupuesto, ¿está contemplado el tema de las becas de qué manera? Sí, sí está contemplado el tema de las becas. Habría una ampliación del presupuesto de educación media superior porque tenemos ahora 4.1 millones de becarios en ese nivel educativo. Estamos atendiendo a los jóvenes que están inscritos en las escuelas públicas del país en el sistema escolarizado. Bueno, hubo buenos resultados. Hay mayor permanencia de los jóvenes en este nivel educativo que era, pues, ha sido muy señalada los niveles de deserción y de abandono que se registran. Creemos que, de alguna manera, las becas han contribuido. Por lo menos los jóvenes que han recibido la beca se registra un mayor porcentaje de permanencia. Todavía estamos haciendo los análisis. No es una información concluyente. Hemos sido evaluados, sí, sobre el diseño de los programas y demás. Hemos sido haciendo ajustes en estos 17 meses para mejorar la operación, para atender a la mayor población posible. Esta beca, como te digo, pretende ser universal para los estudiantes que están inscritos en las escuelas públicas de media superior del país en el sistema escolarizado. Pues va a ser muy importante, Leticia, animas, cuando terminen de hacer la evaluación, si efectivamente estas becas están logrando una disminución de los índices de deserción que efectivamente estaban preocupando. Han preocupado en México en los últimos años, aunque estás diciendo con toda claridad que es preliminar, que estás con alguna cosa apenas indicativa. Cuéntanos un poco más de qué tipo de información puedes tener en este momento, a reserva, insisto de confirmarla, sobre la relación becas-baja de deserción. Sí, bueno, es lo que te estaba comentando, Carmen. Nosotros hicimos un primer levantamiento de información en las escuelas entre finales del 2018, cuando ingresamos a la administración. Y después hicimos otro en septiembre, agosto-septiembre de 2019, y pudimos constatar esta situación, por lo menos con la población que ha recibido las becas. En esto quiero ser muy, muy clara. No estamos hablando de todos los inscritos en este tipo educativo de nivel medio superior, sino con las escuelas que recibieron la beca. En este momento tenemos registradas más de 13.500 escuelas en todo el país, desde telebachilleratos hasta, bueno, las preparatorias autónomas ligadas a las universidades, los CONALEPS. Y estamos en este gran universo de 4.1 millones de becarios, atendemos a más de 300.000 en las comunidades más apartadas. La verdad es que nos hemos encontrado con realidades, pues muy lacerantes, porque hay jóvenes que van a la escuela haciendo un gran esfuerzo. Tienen que trasladarse algunos hasta más de dos horas desde el lugar en el que viven para llegar a la escuela. Pero hay una voluntad impresionante de ellos por seguir estudiando. Y otra de las cosas que pudimos percatarnos en esos levantamientos previos que hicimos para conformar los padrones con los que estamos operando, es que los jóvenes en México quieren estudiar. Quieren estudiar. Había una demanda mucho mayor. Nosotros empezamos el programa de educación superior junto con el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y empezamos el registro en una misma plataforma. Y entonces ahí los jóvenes tenían opciones o de estudiar o de trabajar. Y era, la verdad, impresionante que hubiera más deseos de seguir estudiando que de ingresar al mercado laboral. Nos separamos en algún momento cuando ya nos sectorizamos nosotros en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, en ese tipo educativo, en el nivel superior, en este año tenemos 309 mil becarios. Y vamos a concluir este ejercicio fiscal con 310 mil becarios de nivel superior. Entonces, bueno, hay una gran demanda, sí. Y bueno, ahora que ya es un derecho constitucional que fue reconocido en el artículo cuarto, pues tenemos también el mandato de atender a toda la población con situaciones de vulnerabilidad, que por pobreza o por violencia en este país. Y sí esperamos que el año próximo podamos estar atendiendo a un mayor número de estudiantes. Ya nos irás contando, Leticia Ánimas, Coordinadora Nacional de Becas de Bienestar Benito Juárez, de todo esto que es sin duda muy importante. Para cerrar, déjame pedirte algunos datos rápido. Recuérdanos, ¿cuánto es lo que recibe un chico o una chica en cantidad cada mes? Cada mes los estudiantes de preparatoria están recibiendo 800 pesos. Las becas se pagan bimestralmente, entregamos 1,600 pesos a cada estudiante. Y en el nivel superior reciben 2,400 pesos mensuales. Es decir, nosotros entregamos 4,800 pesos a los estudiantes de educación superior. En el caso de los estudiantes de educación básica, es un registro por familia y cada familia está recibiendo 800 pesos mensuales. También pagamos bimestralmente, es decir, recibe la gente 1,600 pesos cada dos meses. Pues todo esto que, como dices, ya forma parte de un derecho constitucional, se ve lamentablemente afectado por prácticas como las que contaste al principio, que bueno, no tienen vergüenza los que se aprovechan de circunstancias de vulnerabilidad o de sorpresa para las personas con estas prácticas de intento de extorsión o de engaño. Que bueno, ya narraste, hay una alerta que están mandando ustedes, por lo cual te llamamos para que nos contaras de este tipo de prácticas. Y bueno, pues que la gente esté al pendiente, que no se deje engañar. Y si quieres, Leticia, te propongo que para cerrar la charla vuelvas a subrayar las recomendaciones a la gente para que no se dejen llevar por mensajes como los que dijiste hace ratito. Si quieres, repitamos el mensaje. Sí, Carmen, mira, están recibiendo llamadas telefónicas. Tenemos uno que es recurrente y que sí me gustaría que la gente lo tuviera en cuenta. Es un 66-24-22-02-22. Desde ese número telefónico han estado llamándole a muchas beneficiarias del programa de becas para pedirles que hagan depósitos bancarios a distintas cuentas de distintas instituciones. No las mencionaré aquí. Y lo otro es que se ha emitido una supuesta tarjeta donde refieren incluso el nombre de un programa. Sí, te interrumpo un segundito, te interrumpo un segundito, Leticia, porque dijiste para depositar en ciertas instituciones de las cuales mejor no das el nombre, pero mejor sí. ¿Por qué no, vamos, si tienes el dato completo? Porque al final no es en contra de esas instituciones, sino al final esas instituciones también tienen que estar alerta de una circunstancia como esta que nos estás narrando, creo yo. No estamos diciendo que formen parte de una red de extorsión los bancos, pero pues hay que decirlo, ¿no? Sí, una es de Santander, otra es de Imbursa, les están pidiendo, supuestamente les están diciendo que pueden retirar 250 mil pesos que se les van a dar en las tiendas Coppel y estos depósitos de cuatro mil o de tres mil pesos, les piden que los hagan en las tiendas Oxxo. Bueno, es importante, al final de cuentas es un mecanismo que se utiliza para hacer delitos, al final de cuentas este es un delito, además de una mezquindad, es pues delictivo finalmente. Así es, así es. Y el otro caso es hacerles llegar una tarjeta, una tarjeta en la que alude incluso a un programa que ya desapareció, que fue el programa Prospera, y para activarla les están pidiendo 300 pesos. Lo que se presupone, lo que creemos es que como están enlazadas a las ligas de algunas páginas de internet, es que se pretende robar la identidad de las personas para después, pues, cometer algunos otros ilícitos. Tremendo todo esto. Además de robarles los 300 pesos, obviamente. Entonces, recalcamos que todos los trámites del Gobierno de México, pues, son gratuitos, que vamos a estar informando de manera oportuna del avance de los programas, de la posible apertura del registro en algunos otros, y, bueno, ya lo están haciendo así la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, la compañera Rocío Mejía, quien es encargada del programa de Tandas para el Bienestar. Ellas todos los días están informando sobre el registro para el acceso a estos créditos que se están dando a las, sobre todo a las personas que se dedican al comercio, tanto formal como informal, y, bueno, hay también un registro previo por el cual la gente pudo tener acceso, y todos los días a las 6 de la tarde ellas están dando la información del avance de este programa. Pues, nos seguirás contando, Leticia, ánima, si te parece bien, como Coordinadora Nacional de Becas del Bienestar de Benito Juárez, pues, con todo este panorama, y en un momento como este, con más razón. Gracias por estar aquí y seguimos al habla. Muy buenos días. Gracias. Hasta luego.